Y bueno chicos y chicas, si hemos volvicido como dije en algún momento en este programa que me confundí, pero bueno, hemos vuelto, exactamente, y estamos hoy con el cantante llamado Pablo de la Mastur, que el cantante de la Mastur es la banda de la República de Ingeniero White, la única banda que hace el verdadero rock and roll, rolinga que tenemos acá en nuestra ciudad la banda más capa que tenemos acá, que es la banda rock and roll que tenemos Así que nada, ya ha presentado esto, vamos a decirle a hola Pablo, ¿cómo andás Pablo? Hola, ¿cómo andás amigo mío? Tanto tiempo, ¿cómo estás loco? Bien, todo bien, ¿vos? Yo contento como perro con dos colas, muy feliz por todo lo que está pasando Genial, ¿cómo te preparás para estar hoy en el programa? Bien, bien, acá, nada, sonó la batiseñal y acá estamos, como siempre, para dar una mano cuando nos necesitan y quinchamos nosotros las bolas cuando nosotros necesitamos vender algo y esto es así, siempre listos para los amigos y los medios de comunicación, ¿no? Y para difundir, exactamente Hablando de difundir, ya vamos a arrancar con una pregunta que el 3 de diciembre tocan ustedes, los chicos de la Mastur tocan en el coqueto, explícame un toque más cómo es el tema y la movida El 3 de diciembre es el cierre del año, con todo lo que ha pasado este año que por ahí después lo conversamos un cachito cerramos el año en el coqueto, es el salón más grande y emblemático de acá del pueblo es nuestro humilde Luna Park es un microestadio en el club comercial y ahí vamos a cerrar el año, el 3 de diciembre, con una banda amiga que vienen unos pibes de Capital Federal que son oriundos de nuestro barrio, de Huayte, y de muy pibes anduvieron viajando por ahí y una banda familia, una banda de un gran amigo y bueno, vamos a cerrar el año con todo el tuco, con la mejor producción que hemos podido tener en nuestra historia como banda tiramos toda la carne al asador para el 3 de diciembre festejar, terminar de festejar los 18 años de la Mastur y festejar también con nuestro pueblo que está muy muy contento por el momento que está pasando la banda como dijiste vos, de la República de Ingeniero Huayte muy bien, ahí esa info muy bien, así se hace un programa amigo gracias aparte son 18 años no, no es poco, ni tampoco es mediano es un montón ya son 18 añitos es un montón es un montón como agrupación tantos años sosteniendo un proyecto es claro que es mucho es mucho pero eso también te da una fortaleza una seguridad a la hora de de encarar cada paso que bueno, ya tenemos un recorrido armadito y exacto y más o menos ya sabemos a qué venimos a jugar viste claro y que venimos a salir del tema de la Mastur y quería saber un poco más de vos y vos qué escuchás hoy en día de música qué te gusta como género musical o como músico o como bando o como artista mirá te iba a decir lo que dicen yo escucho todo no, eso es mentira a mí me gusta el rock and roll sí eso me conmueve el rock and roll el blues es lo que a mí me hace vibrar pero hoy que estoy un poco más grande escucho un montón de otras bandas me gustan mucho las bandas indies estos pibes que aparecen ahora me gustan estos pibes que arrancan con el trap y que son recontra corporativos y se ayudan entre ellos me gusta todo lo que está más o menos bien hecho ¿se entiende? sí, sí desde la cumbia del ska del tango desde el jazz todo lo que está bien hecho ya sea cualquier género te gusta sería exacto me gusta y me detengo a mirar un video me detengo a escuchar un disco me gusta me gusta la música me gusta el arte y y todo lo que esté más o menos bien hecho y con el corazón eso a mí me atrapa me atrapa a mí eso es lo que más me conmueve a mí ¿no? sí, claro muy buena respuesta la verdad ¿qué le dirías a un niño que recién empieza a incursionar en la música y que no conoce nada de nada? pero mal nada de nada bueno mirá lo hago todos los días con mis sobrinos con mis vecinos con mis hijos todo lo que tenga que ver con el arte estimula el alma ¿viste? te ayuda el corazón entonces hay que hay que darle una posibilidad hay que darse una posibilidad de entrar a este a este mundo de la sensibilidad de querer un mundo mejor y que cada uno elija su camino y si le gusta que le metan adelante exactamente exactamente pero que que hace un instrumento que que sepa más o menos un par de acordes porque porque la música es hermosa y claro y gracias a Dios hoy un montón de pibitos tienen la posibilidad de tener una computadora o un teléfono y escuchan y podés podés saber todo y cuando nosotros éramos pibes yo soy contemporáneo de tu papá ¿viste? amigos y colegas de toda la vida no teníamos nada no teníamos acceso a la información que hay hoy y para y para tocar la guitarra tenías que ir a un profesor para no había profesores no había guitarras directamente entonces era muy difícil tener todo a la mano como hoy entonces ¿qué le digo a un pibe? si te estimula esta cuestión o cualquiera que te estimule el deporte el fútbol el básquet meterle para adelante hay que ir atrás de sus sueños y no de tus ambiciones ¿viste? eso es nuestro es mi parecer ¿no? si parecer bien dicho y bien hecho que la verdad que tenés razón y lo malo que estás diciendo y que la verdad que si para seguir un camino hay que estar bien con su camino ¿cómo se sintieron que ya vi que tocaron con las pastillas ¿cómo se sintieron? ¿cómo fue ese momento? bueno la verdad que no fue grosso porque hemos teloneado un montón de bandas a nivel nacional pero esto fue una movida un poco más armada y producida para para lo que tiene que ver con la carrera de la máster en sí no es que fuimos invitados para sacarnos una foto con el Piti Fernández fuimos a laburar fuimos a presentar un equipo a otra cancha la rompimos toda pasó algo mágico que si bien uno lo soñaba o lo esperaba fue mucho más de eso y fue una experiencia inolvidable y que no es la primera fuimos a jugar un campeonato argentino y bueno y hay que seguir jugando en otras canchas y fue muy emocionante fue muy fue muy especial por la fecha por la gente que nos acompañó que no lo esperábamos nosotros íbamos a a mostrar nuestro arte a otro lado y y tratar de de grabar un disco con gente grosa para tratar de elevar un poquito la cuestión artística esa es la función de esa es la esa era la inquietud de la mastur y apareció esta invitación al estadio centenario de Quilmes donde había más de 6.000 personas un público hermoso respetuoso y y se enganchó con la mastur de entrada con nuestro público y fue una experiencia inolvidable que próximamente ya le vamos a mandar la invitación en unos días sale un videito clip pasa un videito con toda esa con toda esa aventura y en unos días antes del 3 de diciembre va a salir un pequeño documento con 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 anécdotas testimonios de todos los de todos los aparatos que nos acompañaron toda esa gente linda familia que ya es una familia para nosotros ya somos somos eso la mastur y su gente es un combo viste el que el que cierra con la mastur cierra con un grupete de locos atrás que nos acompañan a todos lados es así más o menos la movida es que exacto ya la banda en sí pueden ser 4 pueden ser 5 pueden ser los internantes que sean pero después atrás hay un equipo hermoso que tiene cada banda están los fans los que los siguen a todos lados cada vez que tocan los acompañantes otras bandas son una banda exactamente es un equipo grande hay mucho laburo mucho laburo atrás de bueno vos venís de familias de artistas hay mucho laburo atrás de una canción hay mucho laburo atrás de una producción hay mucho laburo atrás de una de armar ropa hay mucho laburo y más en nuestro en nuestra liga en un ámbito en nuestro ámbito que es es claramente amateur laburamos como profesionales pero no ganamos un mango no nos dedicamos a esto tenemos otros oficios y otras profesiones en este caso cada vez la mástur viene avanzando 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 y queremos no sé si laburar de esto sería un sueño sería hermoso pero vamos vamos por ahí si se da la posibilidad la verdad que sí exacto para tratar de meter una canción en otros lados y nada más que compartir y es un momento inolvidable había 6.000 personas que no nos habían visto jamás y se generó ahí una química copada aumentaron los seguidores tremendamente en nuestras redes y y bueno vamos a tener que seguir viajando por ahí que va a ser exactamente y bueno la verdad que ha sido un gusto estar con vos estas cuestiones que hemos charlado esto que nos hace nos has dicho que se vienen cositas exactamente hemos hablado de tus gustos musicales hemos hablado de de ah hablando de eso hemos hablado del 3 de diciembre nos puedes un poco más repasar lo del 3 de diciembre muy bien muy bien mira yo ya me he olvidado este el 3 de diciembre en el coqueto en la república de ingeniero guay 23 30 horas la mastur cierra el año a todo trapo con más de invitada con toda una producción súper bien cuidada y de paso le damos una mano al club que está pasando por un mal momento y bueno una manito lava la otra y este el pueblo está ahí contento esperando la fiesta está todo el pueblo contento por lo que está pasando y bueno creemos que va a ser una una gran noche en que nuestro pueblo nos acompañe para terminar el año genial y como nos podemos seguir en instagram como ya como un far a finalizar la nota la mastur ok en instagram si y bueno y la mastur están en todas las plataformas digitales están nuestras canciones hay videos en youtube hay un canal de youtube hoy buscas la mastur ok y aparecemos nosotros con toda la artillería de de lo que hemos logrado hasta acá hay un disco de estudio con 10 canciones hay un ep con 5 canciones nuevas y hay algunas cositas sueltas que hicimos en pandemia siempre somos muy inquietos y estamos haciendo cositas así que y eso no va a parar por más que juguemos en la cancha que juguemos así que la mastur ok nos seguís ahí a todos nos sirve un me gusta y un compartir y esas cuestiones que por ahí a nosotros nos costaban un poquito porque somos de otra generación pero bueno nos estamos ayornando porque la movida también anda por ahí así que genial muchísimas gracias por compartir ya nos conocíamos pero también fue un gusto hablar con vos fue un gusto estar con vos y nada la verdad que agradecer a tu montonazo gracias gracias al equipo de Vorteris como siempre y y vos metelo para adelante sos un genio te escucho bastante seguido en mi auto cuando ando haciendo cosas y escucho ahí como le das al micrófono y y es por ahí te felicito y muy bueno el programa y gracias en serio por difundir el arte local que es muy importante para todos nosotros gracias a vos por esas palabras que la verdad que conmueven un montón así que y ayudan muchísimo para saber lo que uno está haciendo así que nada lo mismo digo de vos con la masturbanda que la verdad que la mastur es lo más de lo más es una banda de rock and roll como dije al principio la banda de rock and roll que tenemos acá en Bahía Blanca en Ingeniero White en Argentina vamos a decirle así que nada agradecerte un montonazo por este momentito y nada nos despedimos con el señor Pablo acá de la mastur así que nos vamos a un tema y nada besitos enormes y chau chau señores